Y aquí está, su abuelito y su grupo, los sureños para ti De esos besitos que yo te daba, de esos besitos que yo te daba, besitos Después de mí tú tendrás muchos amores, tal vez muy pronto encuentres quien te quiera mucho Pero nadie podrá borrar de tu boquita, todos aquellos mis besos que te hicieron temblar Besitos, besitos que yo te daba, quedarán sellados ahí en tus labios Besitos, besitos que yo te daba, quedarán sellados ahí en tus labios Y para mis amigos de Chile, Bolivia, Argentina, Brasil, ahí vamos Epa, epa, epa Así mi amor Después de mí tú tendrás muchos amores, tal vez muy pronto encuentres quien te quiera mucho Pero nadie podrá borrar de tu boquita, todos aquellos mis besos que te hicieron temblar Besitos, besitos que yo te daba, quedarán sellados ahí en tus labios Besitos, besitos, besitos que yo te daba, quedarán sellados ahí en tus labios Ahí amor, todos aquellos mis besos, nunca lo olvidarás Porque quedaron sellados ahí en tus labios Besitos, besitos, besitos que yo te daba, quedarán sellados ahí en tus labios Besitos, besitos, besitos que yo te daba, quedarán sellados ahí en tus labios Besitos, besitos, besitos que yo te daba, besitos Besitos, besitos que yo te daba, besitos Besitos, besitos que yo te daba, besitos que yo te daba, besitos que yo te daba